El flujo circula caliente Las manos palpitan, tocan y sienten Los poros respiran, inhalan la vida El flujo circula caliente Las manos palpitan, tocan y sienten Los poros respiran, inhalan la vida Traspasa la piel, el alma, el alma Traspasa la piel, el alma, el alma Traspasa la piel, el alma, el alma Traspasa la piel Soy transparente, mira mis venas en la corriente La sangre que recorre este ser vivo Y así vivo para ser 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 vivo Traspasa la piel, el alma, el alma Traspasa la piel, el alma, el alma Traspasa la piel, el alma, el alma Traspasa la piel Música El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten